El tenso diálogo entre Messi y Sampaoli, ya no confiamos en vos, la resaca mundialista sigue dando que hablar. No hay ibuprofeno que frene el dolor de cabeza de los argentinos, tras su bochornosa participación en el Mundial de Rusia 2018. Especialmente, el humillante 3-0 de Croacia encendió las alarmas de la afición que veía a su equipo más fuera que dentro de la competición. En el Baquestas, también hubo tensiones y el periodista Ariel Senosin, columnista de Olé, reflejó los diálogos en su libro, Mundiales Historias. La situación llegó a un extremo que obligó a los jugadores a sentar a Jorge Sampaoli, que acudió a la reunión con dos ayudantes, Sebastián Becases y Lionel Scaloni. El objetivo del equipo era compartir con Sampaoli un sentimiento común, ya no confiamos en vos. No nos llega lo que decís, queremos tener opinión, agregaron, el técnico argentino preguntó, opinión en qué, y la respuesta fue tan rotunda como unánime, en todo. Tras caer eliminados ante Francia, la Asociación del Fútbol Argentina, AFA, oficializó la desvinculación de Sampaoli como seleccionador argentino. A continuación compartimos el extracto del libro de Senosin, que evidencia la tensión que se vivió en el vestuario albiceleste.